Estamos en las entrevistas del eco de Tandil, hoy nos visita una persona que nos va a comentar un poco de su trabajo fuera de la ciudad, pero que ahora está desarrollando fuertemente la actividad nuevamente acá en Tandil. Ignacio López Larsen, post productor, nos va a contar qué significa esto, cómo comenzó y qué está haciendo ahora de vuelta en Tandil. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias por invitarme y bueno, empiezo por contarte. ¿Qué es esto de post productor? Que por ahí uno no termina de entender por ahí las personas de qué se trata. Es algo que está presente en todo lo que vemos en una pantalla. Vemos series, vemos cine, tele y la postproducción está presente, pero si yo te digo, yo soy post productor o estudié postproducción, todos me miran con cara de que... ¿Qué haces? Y eso qué es. Y la importancia que tiene es, como te decía, está presente en todo lo que miramos, que sea una producción visual. Y yo lo defino a la postproducción como el valor agregado que se le da a imágenes en bruto. ¿Qué pasa? Vos tenés imágenes en bruto cuando... Cuando filmás, cuando haces una toma, sí. Entonces todo lo que venga después es valor agregado y después de ahí vienen muchas cosas. Viene edición, viene animaciones que, dicho sea de paso, es el aspecto en el cual nuestra productora se especializa. En las animaciones. Animaciones en 3D. Ese es un aspecto de las animaciones 3D moderno en el ámbito de la postproducción. Y vos esto de la postproducción lo arrancaste hace cuánto y dónde estudiaste, lo estudiaste acá en Tandil, cómo fue el proceso? Bueno, lo arranqué, sí, lo empecé acá en Tandil cuando era chico y por primera vez quise editar un corto que nos hicieron hacer para una materia en la escuela técnica. Era una materia en la cual nos hacían hacer un corto. Yo lo esperaba con ansiedad el año que llegue que nos hacían hacer un corto. Porque ya de entrada algo del cine, de las imágenes, algo me capturaba la imaginación. Entonces, bueno, desde el momento que uno pone dos videocaseteras, como era antes que uno editaba, poniendo dos videocaseteras para editar un material filmado, eso ya era postproducción. Entonces, todo lo que vino después fue ir profundizando, ir metiéndome a fondo con lo que es la postproducción. Que inevitablemente, si te metés bien a fondo, llegás a un estado como el que estoy hace varios años, que es la animación 3D. Porque qué es lo más avanzado de la postproducción, lo que ves en las películas de Hollywood, es animación 3D. Que es para levantar el valor interno de lo filmado, meter efectos para poder lograr imágenes que antes o no podías, o solo imaginar hacerlo, los costes de producción que eso te traería, era directamente desmotivador como para siquiera pensarlo. Entonces, yo me metí a fondo con el transcurso de los años, pero empecé así de una manera muy pequeña, gritando con dos videocaseteras. Y esta profesionalización que vos tuviste y este aprender, te llevó por diferentes experiencias y diferentes empresas. Así es, sí. Experiencias, un rango desde cine, ganador del Oscar, Campanella, con el secreto de sus ojos, donde yo participé de una secuencia en la película esa. ¿Cuál era la secuencia? La secuencia del partido de fútbol. En la cancha de huracán. En la cancha de huracán, que es una secuencia que es histórica del cine argentino. Porque ahí se usaron los efectos especiales, el 3D, de una manera muy avanzada para lo que era en la historia argentina en esa época. Gracias a eso, también en Argentina se avanzó mucho en ese aspecto. Y a mí me tocó haber participado ahí. Entonces, esa fue una experiencia muy importante. Como para que la gente entienda vos ahí qué hiciste, qué mulaste de diferente que uno va, ve la escena en el cine o en su casa después y ve que como que está todo normal. Sí. Bueno, la escena te muestra un partido de fútbol. Y la manera que nosotros vemos el partido de fútbol es a través de una cámara que empieza viendo la cancha desde lo lejos, desde una imagen aérea. La cámara se va acercando lentamente hasta repasar el partido de fútbol. Vamos viendo el estadio desde una manera aérea, vemos el partido de fútbol y la cámara se acerca hasta la cara de uno de los espectadores del partido. Que en este caso es Franchella y Ricardo Danín. Bien, para hacer todo eso fue necesario poner un mecanismo de efectos especiales muy complejo. Y yo fui parte de uno de los equipos que efectuaban uno de esos mecanismos. ¿Por qué? Porque todo lo que era el estadio, los espectadores, la gente, esos individuos eran muñecos en 3D. Eran personajes animados, hechos en 3D. El estadio estaba vacío cuando lo hicieron. Y a mí me tocó ser parte de un equipo que nos encargamos de hacer que la gente real, que era Franchella, Ricardo Danín y unos 20 espectadores. Había 20 que estaban cerca de Ricardo Danín y Franchella que eran reales. Pero todo el resto del estadio estaba vacío. Hubo que injertar personajes en 3D. A mí me tocó con el equipo hacer la unión. Hacer la unión entre los personajes reales y el 3D. Y que no vieras nada raro. Porque hay veces que la tarea de los que hacemos postproducción es que el espectador no vea nada raro. O sea, que de fondo hay una maquinaria muy compleja de unión entre animaciones en 3D y por otro lado tenés los personajes reales. Y hay veces que una de las partes más difíciles es que no se note nada raro. Que no se note que en realidad son cosas diferentes. Sino que esté todo unido en la imagen. Claro, vos dijiste algo muy importante que esa escena tuvo que ver mucho con la historia del cine argentino. Y todos estos temas de realizaciones de animaciones. En 3D que es un poco lo que se desarrolla y lo que van a desarrollar acá de la productora en Tandil. ¿Cómo lo podés explicar? ¿Es difícil hacer desde Tandil o desde Argentina todas estas cuestiones? No. O sea, si querés que te diga qué es lo difícil, quizás lo difícil es tener constancia, digamos. Tener constancia para si decidís que vas a hacer realidad cosas que imaginaste. Porque los que hacemos 3D en algún momento imaginamos hacer realidad imágenes que teníamos en nuestra mente. En un momento tenía en mi mente hacer un cortometraje ambientado en la Antártida. Y quería hacerlo realidad. Y bueno, supe que iba a tener que aprender a hacer 3D para hacerlo real. Y bueno, lo difícil es constancia. Porque aprender a hacer 3D es un camino largo. Tiene que ver con la técnica, la tecnología la tenemos. No es muy distinta por ahí los grandes estudios que se usan a nuestros lados. Exacto. Y me imagino que ahora arranca todo un proceso, con vos estando acá, asentado, de trabajo no solamente para la ciudad, para el país, para el mundo. ¿Cómo es esa idea que tienen ustedes? Bueno, un objetivo, en lo personal siempre el objetivo es estar en el tope de la línea. O sea, mi objetivo es, ahora estamos en Tandil y nos vamos a quedar acá. Pero vamos a ampliar nuestro negocio al mundo. Y el objetivo es que, desde Tandil, ofrecer un servicio que esté al tope de la gama. Ofrecer efectos especiales, animaciones 3D realistas. Que eso es lo que me importa a mí, es que llegar al tope de la gama en el realismo de las animaciones. O sea, que si vos vas a hacer una producción que requiera realismo en los efectos 3D, que eso es lo que nosotros te brindamos desde acá. Tope de la gama. Que no es muy difícil. Que trabajar con Hollywood. Claro, no es muy difícil. Incluso en el spot que ustedes tienen de presentación de la productora y el trabajo, se nota el realismo que están buscando. Sí, ese es el realismo que yo estoy re contento, digamos, de que tras tantos años, haber llegado a ese nivel y poder ofrecerlo. ¿Trabajan con algún tipo de story o algo por el estilo cuando generan este tipo de realismo? O como vos dijiste en un momento, ¿esto es todo parte de tu imaginación y creación? Bueno, en nuestra empresa hay dos áreas. Una es la interior, la nuestra, que es la de los proyectos que nosotros llevamos a cabo casi por deseo propio, digamos. El spot que presentamos hoy es un spot que presentamos por nuestras ganas de generar una pieza visual en donde trajéramos al mundo, a la realidad, un gigantosaurio. Que nos vino la idea por ver el gigantosaurio que está en el parque del origen. Bueno, eso fue puro deseo propio. O sea, lo queríamos hacer nosotros. Yo lo quería hacer con mi hermano Pablo López Larsen, que es mi socio, también lo queríamos hacer. Y después está el aspecto de trabajar con el story de otra persona. Porque muchas veces un cliente viene con una idea. Y hay veces que esa idea es loca, ¿no? Y el cliente a veces se reconforta mucho en escuchar que las ideas locas que él tiene, nosotros las podemos llevar a la realidad. Un cliente puede venir y decirme, ¿sabes qué? Me gustaría que en el lago del Fuerte haya una ola, ¿no? Con surfistas. Y en el dique se surfea. Y esto lo quiero hacer para presentar un producto. Y es algo que él soñó, quizás. Y los clientes tienen ideas locas muchas veces. Más locas que las de uno mismo. Y nosotros las llevamos a la realidad con la animación 3D. Entonces, bueno, después hay que bajar eso a realidad. ¿Cómo hacemos eso? Hay que hacer una ola animada que tiene que respetar, digamos, algunas leyes físicas para que parezca real. O sea, el agua se tiene que comportar de una manera real. Con peso, con las gotas, con la manera que tiene de moverse el agua. Todo eso es un trabajo de la animación 3D. Parece, como vos decís, parece simple hacer una animación 3D, pero en realidad tienen un montón de estudio detrás de cada cuestión. ¿Cuánto te lleva un tiempo rudente de hacer un laburo, por ejemplo, el del spot que estás presentando? Bueno, el tiempo que lleva depende del grado de complejidad que uno quiere. Yo siempre digo, cuanto más Hollywood querés, bueno, nosotros vamos midiendo con ese parámetro. Bueno, porque hay veces que podés reducir la cantidad de tiempo en que vas a dedicar a trabajar una toma en particular si vos decís, bueno, la voy a filmar con plano, con una cámara quieta y vemos la ola moviéndose con una cámara quieta. Ok, un determinado tiempo, una semana, dos semanas. Depende del grado de complejidad, ¿no? ¿Qué querés? ¿Si en surfista o 10? Claro, obvio. O puede multiplicarse por 10 la cantidad de tiempo si vos querés que además la cámara vaya volando, pase por entremedio de los surfistas, se meta abajo del agua, vemos un tipo buceando en el medio de la toma, estaría buenísimo porque nos enteramos que hay en el fondo del dique. Totalmente, sería como un enigma que todos tenemos esa duda. Y entonces, en la medida que dejes liberar tu imaginación, es también el tiempo que estás dedicando a algo y cuanto más tiempo dedicás a algo, más valor tiene también. Más valor tiene monetario y al mismo tiempo el valor que tiene la pieza en sí de cómo te gusta. Totalmente. Cómo te gusta cuando ves algo así. Bueno, Ignacio, bienvenido nuevamente a la ciudad, otra vez a Tandil. Éxitos en la productora y me imagino que empieza un camino que va a tener muchos años y además con esto que vos decías recién, ¿no? De siempre estar innovando. Hoy en la animación 3D, pero quizás en un futuro no muy lejano, sean mayores los desafíos que tienen ustedes. Sí, sí. La animación 3D es un desafío, digamos, técnico y después está un desafío que para mí es el más importante que es usar esos recursos para contar algo, ¿viste? Que te sirva para contar algo, que te quede algo cuando veas la producción. Porque lo que es la técnica en sí, el 3D, después la realidad virtual y todo eso, va a ir pasando de moda. Claro. Pero lo que va a quedar es ¿qué te quedó? ¿Qué mensaje te quedó? ¿Qué vivencia tuviste cuando viste esa pieza? Bueno, felicitaciones y bueno, nos seguimos encontrando en estas entrevistas del ECO de Tandil. Y te quiero agradecer por esta oportunidad de poder contar lo que desarrollamos con la productora Lajón desde este año en adelante, acá en Tandil y hacia el mundo. Así que te agradezco mucho. No, gracias a ustedes.